hoy vamos a cocinar juntos vamos a inventar aunque yo más o menos de lo que voy a inventar fue algo que vi en pindres sólo quiero hacer para hacer lo que voy a hacer que se llama de que cremí sus que cremí chiquen chiquen cremí chusca algo así pollo en crema de tus can ya sólo para hacer eso vas a necesitar a un pollo sin hueso bien delgadito el que viene bien delgadito se le cogí dos bandejas vas a necesitar a paprika y aplica vas a necesitar ajo en polvo y también vas a necesitar sal dice que le ponga que le pongas tomate seco pero yo no quise tomate seco yo quise este no tienes que hacer exactamente lo que dice la receta puedes puedes ponerle lo que más te guste a ti yo escogí este también vas a necesitar crema heavy crema fuerte crema entonces ajo y espinacas vamos a cocinar en speed o sea vamos a hacerlo rápido para ustedes lento para mí básicamente voy a lavar la carne muy bien con limón y quitarle cualquier cuerito que tenga todo esto es lo único que me van a ver haciendo aquí lavando mi carne aquí está mi carne lavada y ahora voy a comenzar a sazonarlas lo voy a empezar con el papi crack paprika paprika i don't know so yo no la mediso simplemente le eche lo que yo pensaba que necesitaba después le voy a echar el ajo este ajo no tiene sal si me ven echándole mucho es porque no tiene sal entonces le voy a echar la sal y si me van a ver echándole mucho pero es porque los condimentos que le eche no tienen sal entonces quiero que este que está buena y así básicamente la sazones antes de ponerla a sofreír tienen que poner manteca o sea el ingrediente que necesitan también es mantequilla para sofreír la carne esto cuando lo vaya a usar se lo voy a mostrar esto ahí está la mantequilla esto vamos a cargar a ver todas escogí esta grande paila para que me quita todo hoy soy en necesidad hay la ancha hay que ponerla así y después la corteando o sea taparla vamos a taparla por un par de minutos para que lo que yo puse arriba se cocinen también después les enseño solamente tengo dos manos o tengo que dejar de grabar en lo que mi carne se cocina vamos a proseguir a preparar las otras cosas como por ejemplo machacar el ajo voy a probar este cantito para verla como a ver como sabe oh my goodness sabe rico y no está salado para los jueces por ahí que van a decir que les hace mucha sal y el ajo este tipo de ajo no tiene sal tampoco eso por eso le eché suficiente sal porque sabía que el ajo no tenía sal es muy bueno vamos a dejar que se sospre un poco y pues lo voy a sacar para hacer la crema o sea aquí está mi pollo y lo próximo que voy a hacer es preparar la crema para el pollo voy a empezar echando el ajo después el tomate lo muevo un poco para que coja el sazón y luego se complementen junto y algo así más o menos después voy a echarle las espinacas no todas solamente un poquito pero ya si te gusta mucho la espinaca pues se la echa toda si tú quieres después le voy a echar la crema y básicamente eso es después que le eche la crema solamente lo voy a dejar ahí que se frían o I don't know que se cocinen un poco antes de echar la carne y después que pasa que lo dejo como algunos 5 minutos que se cocinen un poco he hecho la carne y básicamente eso es todo así de fácil o sea esta es la comida más fácil que yo he hecho y rica o sea fácil y rica eso es lo importante esto es todo por este video espero que este video haya sido de tu agrado y intentes hacer este exquisito plato yo acompañé mi pollo en crema de Tuscan con ensalada y brócoli tú lo puedes acompañar con lo que quieras con arroz plátano papa papita tostones con lo que tú quieras sabe rico y guay anyway suscríbete a este canal y regálame un like y si has probado esta receta antes déjamelo saber en el comentario y nos vemos en el próximo y bye bye chau 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 Gracias por ver el video.